Miren mi raza Muchos me preguntaron que que líder usaba yo para pescar el bluefish Sabemos que ese pescado tiene dientes Entonces es una de dos, compras uno que viene así Un líder que trae el anzuelo y trae el destorcedor Ok, entonces si el anzuelo es así, algo pequeño Yo lo que hago Hago esto Le quito el anzuelo Ok, y Le pongo uno más grande Esto es fácil amigos Ok Le pasas ahí Le aprietas y te queda así Ok Entonces ya le cambié el anzuelo Le quité el que estaba más pequeño Y le puse lo más grande Este es para el líder para la pesca del bluefish Ok O Tenemos otra opción Yo compré este Es un cablecito igual Ok, ya trae Trae unos fierritos Para ponerlo Ok, pero está muy pequeño No se alcanza a ver parece A ver si se alcanza a ver por ahí En todo lo que voy a hacer Voy a cortar más o menos unos 60 Centímetros A ver si hace una pinza para cortar Le cortamos Y Vamos a ver Tengo mi anzuelo Yo creo que está muy pequeño esto Como yo no se alcanza a ver bien Ahí está Vamos a pasar primero Ok, ya lo pasé Aquí está Pasamos el alambre en el En el anzuelo Ok, ya que está así Ok Solo vas a tratar de que no quede muy pegado Que el anzuelo quede moviéndose un poco Ok Quedaría así amigos Más o menos Voy a apretar un poquito más Ok Está así Entonces si no puedes conseguir unas pinzas de estas Con cualquier otra pinza Lo puedes apachurrar Ok Ok Gracias. Más adelante queda bien apretado. Vos. Así que amigos, que ya está está aquí apretado. No se chispa, ok Entonces amigos, ya que hicimos esto Ok Entonces ahora Lo mismo, ok Pescas tu destorcedor Aquí lo tengo Pasas primero el fierrito Pones el destorcedor Quitas el destorcedor amigos Lo regresas, lo metes Otra vez por el fierrito que estaba Ok Ahí está Y ahora Le apartamos Ok Ya te pago, eh Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el Bluefish para que no te remiente la línea. Este es de acero. Saludos y ahí estamos en el próximo video, amigos.